¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.646 del 18 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la Gran Rifa Antioqueña a carga de precios. ¿Qué esperas para actualizarte? Compra la por 10.000 en nuestros puntos Gana y C, el próximo ganador. Y el número ganador es el... 8... 5... 5... 1... Repito, el número ganador es el 8551. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!